La dependencia mayoritariamente fue del Norte Grande, por lo tanto, eso es la historia, pero también tiene un presente muy rico en literatura y en historia, así que esa es la consigna, leer y leernos desde el Norte Grande, un acontecimiento para los libreros y editores, para los escritores y escritoras, y para que la comunidad se ponga en estado de lectura del 3 al 23 de octubre. Los representantes de resistencia, de ser parte y de estar en la organización puntualmente de lo que es esta Feria Iberoamericana del Libro que se va a realizar desde el 13 al 23 de octubre en el predio del Domo del Centenario. Con el Intendente Gustavo Martínez planificamos un abanico de actividades en donde va a haber diferentes acontecimientos, hechos culturales, artísticos, es decir, la cultura va a brillar, va a estar en su máximo esplendor durante todos estos días en distintos espacios del predio del Domo del Centenario. Recién había un grupo de niños de diferentes escuelas primarias, es muy importante también la convocatoria, que se acerquen las primarias, las escuelas secundarias. Nosotros desde el gobierno de la ciudad de resistencia vamos a tener justamente en el predio del Domo del Centenario un espacio, un espacio dedicado a la niñez, en donde va a haber un tributo a María Elena Walsh, donde también vamos a contar con títeres, donde va a estar Chaque el Circo. La verdad que Chaque el Circo está compuesto por artistas circenses de distintas provincias de nuestra Argentina. Podemos encontrar también a Hugo Mituar en esos días caminando, hablando, leyendo y contándonos sus historias, sus libros. Es un autor chaqueño muy reconocido que te invita a la imaginación, uno vuela con los libros de él. Así que bueno, hay que decirlo, en el auditorio nos vamos a encontrar justamente con Darío Standriver, nos vamos a encontrar con Felipe Piña, otro autor magnífico a nivel internacional. Así que estamos más que contentos del gobierno de la ciudad de resistencia de estos días, justamente de estos próximos días que se vienen en este marco de esta Feria del Libro. Exactamente, ¿por qué invitaríamos a la gente personalmente, a que se acerque a la Feria del Libro? La verdad que uno puede apreciar, puede hablar con los artistas, con los escritores, pueden comprar libros también a muy bajos precios, pueden aprovechar, podemos aprovechar de todo este abanico de actividades. Y bueno, también vale la pena estar en contacto, estar en contacto con quién, estar en contacto con nuestros, con lo que, con las personas que escriben, con los escritores. Con nuestros artistas, nuestros artistas locales, nuestros artistas plásticos van a tener también un sector allí. Nuestros artesanos, vale la pena conocer.